¿Cómo se ha compuesto tu grupo y a qué apunta el proyecto? Hola, ¿cómo estás? Mi grupo está compuesto por tres integrantes, Sofía Cartró, Tiziana Curdini y Saya García, que soy yo. Y bueno, se trata del uso del celular en niños. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Bueno, nos pareció muy importante esta problemática. Ya que es mucho más grave que el uso del celular en niños. Nosotros nos centramos más en la alteración del sueño que esto genera. Y lo grave que es y qué consecuencias llega. Y hoy aquí en la exposición de lo que es el Club de Ciencia Departamental en Rosario, así que son locatarias, ¿cómo lo están viviendo? La verdad que muy bien, muy dinámico todo, muy tranquilo también. Tuvimos la evaluación hace un rato y la verdad que estuvo muy buena. No se siente esa presión, siempre bien cuidado todo y tranquilas. Contanos cómo es el proceso de evaluación. Nosotros explicamos el proyecto más que nada y todo lo que estamos trabajando, lo que hemos trabajado estos últimos meses. Y bueno, ellos ahí nos escuchan, hacen preguntas. Y bueno, la verdad es muy dinámico todo, repito. Es muy tranquilo, transmiten mucha tranquilidad si nos pasa algo o algo. Ellos nos dicen que empecemos de vuelta y todo así. Bueno, muchas gracias y como siempre decimos, estamos enteras a disposición. Gracias a ustedes. Con gusto.